Changuito Reggae Changuito Reggae Changuito Reggae All you need is all in love Yeah yeah Alamos Changuito Corazón Changuito Con Changuito Positivo Solo de Changuito Reggae Changuito Reggae Bailando Changuito 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 Parece que estoy soñando. Ya, Malena, ya. ¿Qué le dijo un hule a otro hule? ¿Un hule a otro hule? ¿Qué le dijo? ¿Qué hule? ¿Y el camión? Estaba por ahí. Ya. Ya, Malena. Ya. Que suba a la cabina. Pero no me vengas con ese cuento mongo. ¿Cómo está conmigo? Dice mil mandados. Benditos, dadas, bollos y hasta taquitos. Hasta que completé, pero no me vas a creer. Una rosa que traía siempre marchito. Y el osito de peluche en ojos se le cayó. Mi primita me rompió la carta que te escribí. Y la caja de chocolatito me la comí. Una serenata anoche quise traer. Y tu mami un balde de azahar me dejó caer. Y aunque vengo con las manos vacías. Quiero decirte que te quiero mucho. No te quites nuestros días. Esto dice así. Come on. No soy raro. No soy el hombre araña. Pero de manteloto de artimaña. Vengo enfocado. Yo no compito. Yo no cambio nadie. El que cambie es Cristo. Te explico. Si no me entiendes. Esto no se trata de lo que vende. Que si le mete. Que si entona. ¿Qué tal ese pocajo te saliste de la zona? Come on. Me gusta el vino. Me gusta el vino. No te toca el Mesías. Analiza tu motivación. Analiza tu motivación. Salma a ganar. Olvídate de los panes y los peces de colores. Dígame el corazón. Vamos. Oye. Alegría.